Quimilí se prepara para la llegada de uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. Domingo 18 de septiembre, tercer gran premio Ferretería JJ. Con la presencia de los mejores ciclistas de la República Argentina, equipos de todo el país. Ciclismo callejero, modalidad criterium, por las principales calles de la ciudad. Dos horas de competencia con Sprint Final. Metas especiales cada 15 minutos. Tercer gran premio Ferretería JJ. Organizado y fiscalizado por el Círculo de Ciclistas Quimilenses. Tercer gran premio Ferretería JJ. Domingo 18 de septiembre, invitan ZUN Internet. Norte Televisor a Cable Color y Ferretería JJ. No faltes a este evento importantísimo para la ciudad. ¡Te esperamos!